Abre tus alas Y vuelve a volar Las noches son largas Pero el sol siempre vuelve a brillar Tengo tanto que aprender De momentos que no volverán Espero que te vaya bien Ya no pienso regresar Ahora me toca a mí cambiar Voy a poner todo en su lugar Ahora me toca a mí soñar No tengo tiempo para gastar Ahora solo pienso en mí Ahora solo creo en mí Solo tengo que fluir Tengo que dejarlo ir Ahora me toca a mí cambiar Y si caigo por algo No pienso parar Pensé tanto que dejé de pensar en mí Te quise al punto que dejé de quererme a mí Mírame a la cara y niega que lo hice por ti Párteme el corenil Y déjame seguir No tengo miedo de volver a empezar No te pienso cuando hay música en un lugar Y el ambiente se pone sad Dale tiempo al tiempo Un final se convierte en comienzo Ahora me toca a mí cambiar Voy a poner todo en su lugar Ahora me toca a mí soñar No tengo tiempo para gastar Ahora solo pienso en mí Ahora solo creo en mí Solo tengo que fluir Tengo que dejarlo ir Ahora me toca a mí cambiar Y si caigo por algo No pienso parar Yo no tengo que brillo Yo no tengo temprlaughing Y si caigo por algo No tengo tiempo intentado Gracias por ver el video.